Hoy marmitaco de bonito delicioso. Sofreímos en aceite de oliva virgen extra, el ajo, la cebolla, laurel, un poquito de sal, le damos unas vueltas para que sude y añadimos tomate concentrado, pimentón, azafrán disuelto en agua, vino blanco y lo reducimos a la mitad. Chascamos las patatas y las cocemos hasta que les queden cinco minutos cubiertas de agua o de caldo. Añadimos el bonito, lo cubrimos y cocemos cinco minutos más tapado. Y ahora lo servimos, le damos bien de caldito, un poquito de amor con cebollino y ya estaría listo.